No lo podemos ganar. ¿Vamos a ganar los papas? Dos contra cero. ¡No! ¡No! ¡No me voy! ¡Mira, muira! ¡Vamos! Son como las olas que se lleva el viento Como aquella pluma que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Dímelo 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 Creyendo ser todo, soy como el necio En mi entendimiento me pierdo en el intento Corro y tropiezo, sueño y despierto Grito y mi sonido se pierde en el silencio Subo a la montaña queriendo encontrarme Lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Sé que sin ti no soy nada Soy arena en el desierto Que quizás la lleva el viento No, no quiero este infierno Tú, final de mi tormento Te pitas en mi sueño luz Que alumbra mi sendero Sol Que quema sin mi miedo Esta es la hora, este es el tiempo Existe un camino que seguro va pa'l cielo No seas tan necio, date el privilegio Este es el momento y se acaban los minutos Cada día que pasa esto es más absurdo El mundo sin Dios esto sería un insulto Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Sé que sin ti no soy nada Soy arena en el desierto Soy arena en el desierto Que quizás la lleva el viento No, no quiero este infierno Tú, final de mi tormento Te pita a ser mi dueño Luz Que alumbra mi sendero Sol Que quema sin mi miedo Sé que sin ti no soy nada Soy arena en el desierto Que quizás la lleva el viento No, no quiero este infierno Tú, final de mi tormento Ven Te pita a ser mi dueño Luz Que alumbra mi sendero Sol Que quema sin mi miedo Dime que quieres llegar a la meta Ser un cantante, atleta No sé Que tus problemas no afecten tu tema Y que la lluvia no apague el amor Dime que quieres saber del poeta Del creador, del amigo, el fiel Sé que no hay otro camino Te digo Camino al cielo Esa es mi ruta Lo sé